Debemos aprovecharlo generando una imagen de calidad, no sirve hacer lo que otros han hecho. Se trata de hoy apostar por una forma de entender el turismo, de calidad, de buen posicionamiento, de saber que al final los medios de llegada al turista hoy son otros y que desde ese turismo innovador, desde luego creo que la apuesta que hemos hecho hoy se viste de gala de alguna forma en este estreno mundial. Gracias.